¡Qué cosita más chula! Esta generación lo que no tiene es tiempo. ¡Hola guajiros! Bueno, hoy es uno de esos días que es mejor quedarse dentro de casa porque hace un frío fuera. Y bueno, este vídeo lo tenía pensado hacer hace mucho y bueno, hoy es el día porque no apetece salir al huerto, no apetece estar fuera, la verdad, porque hace frío y luego hace aire. Entonces la sensación de frío es todavía más fuerte, no sé. ¡Ojo! Que me gusta, ¿eh? Pero bueno, si se puede evitar un poco, mejor. Y bueno, este vídeo, como os decía, lo tenía pensado, bueno, mirad allí como tengo encendida la estufa, porque, bueno, para tener esto calentito. Este vídeo lo tenía pensado porque esto que os voy a mostrar está hecho por la mano de mi suegra, la abuela de mi niña. Y me gustaría hacer este vídeo porque el día de mañana, cuando mi niña sea más grande y vea este vídeo, pueda ver todas las cosas tan preciosas que hacía su abuela por ella. Y bueno, os voy a ir mostrando porque la verdad es que ahora que lo pongo todo así, bueno, mejor os voy mostrando en lo que os explico más o menos. Bueno, primero yo es que de esto no sé, bueno, ni mucho ni nada, ni de puntos, ni de cómo se hace. Por eso me gustaría rendir este homenaje a las abuelas de antes. Las abuelas de antes eran las que sabían hacer estos puntos, tejer, bordar, bueno, todas estas manualidades. Yo pienso que esta generación lo que no tiene es tiempo. Yo lo digo, bueno, ahora mismo en mi caso sí es verdad que no trabajo, pero bueno, lo dedico a esto, a grabar, a Luerto, a mi niña, y sinceramente no tengo tiempo de nada. Yo no sé antes porque, bueno, las mujeres de antes incluso tenían muchos niños, pero yo no sé, dedicaban todo este tiempo que les quedaba, yo no sé si por las noches, no sé. Mirad cuántas cositas que os voy a mostrar una por una para que veáis. Lo más importante de todo esto, de esta ropa, es primero que es una ropa única, que está hecha a medida para mi niña y sobre todo con todo el amor del mundo, todo el amor que pueda tener una abuela hacia su nieta y que sales a la calle y no lo tiene otro niño, no lo tiene otro bebé. No es como cuando compras una ropa en cualquier tienda que sacan miles y miles y, bueno, pues se repite. En este caso, cada jersey, cada chaqueta, cada gorro es único. Y bueno, pues eso, todo el cariño que tiene. Bueno, otro de los motivos por los que he decidido quedarme aquí dentro de casa es porque todavía sigo con la gripe. Así que si me escucháis todavía con la voz tomada, es por eso. Mirad, mirad este, por ejemplo. Es que yo, bueno, como no sé de esto, para mí es algo, no sé, como no sé ni cómo se hace, cuando lo veo hecho, vamos, no me lo creo. Mirad. Este, por ejemplo. Esto es un chaleco. Mirad qué cosita más bonita. Es que, bueno, ahora que lo tengo todo así, los voy a contar porque son tantos que pierdo la cuenta, la verdad. Mirad. Y según, por lo que veo, según el punto que tiene, es más abrigadito o menos. Mirad este, por ejemplo. Este es con cremallera. Luego tiene su cuello. Le hace por aquí que cuando se le ve puesto a la niña parece que tiene hombreras. Luego os voy a mostrar una foto de la niña con uno o dos puestos que se le ven preciosos. Este es otro chaleco. Mirad. Este video lo quiero dejar hecho porque, por eso mismo, para cuando pase el tiempo, tirar de recuerdos y ver cuántas cositas bonitas. Mirad. Este, por ejemplo, se ve que tiene el punto más unido, o no sé, y es muy abrigadito. Los voy a ir colocando para luego poder contarlos. Mirad este otro. Este también parece cuando está puesto parece que tiene hombrera. Le queda muy elegante. Y es que, bueno, esto ya mi niña tiene 16 meses. Estos son de esta temporada de frío. Los de recién nacida, bueno, es que los guardé y, bueno, por no sacarlos, pero, bueno, que ya con estos podéis tener una idea de cuántas cositas bonitas salen de una mano. Tengo que deciros que hablé con mi suegra y le comenté que iba a ser este video. Mirad este. Pero, bueno, vuelvo a decir, es una abuela de antes. No quiso salir en la cámara. Le dije para grabarla y me dijo que no, que le daba un poco de vergüenza y no quiso. Por más que insistí, no pudo ser. Así que os mostraré una foto para que veáis, o por lo menos le pongáis cara a la persona de la que estoy hablando. mirad este. Este otro, con su encaje. Este también le queda precioso. Bueno, si es que todos. yo cada día no sé cuál ponerle. Porque son todos tan bellos. Este es más mullidito, más abrigadito. Es que con esto le pones un body por debajo y esto encima y ya está. Y ya tiene. Este es de la temporada pasada. Le valía el año pasado y al principio de este se lo puse. Pero ya le queda un poquito recortado. Mirad este otro chaleco. Bueno, las que sepáis de estas cosas y de estos puntos podéis comentarme qué puntos es cada uno. Bueno, no sé. Vuelvo y os digo que de estas cosas no sé nada. Solo me sorprendo cuando lo veo terminado y me llama muchísimo la atención. Porque, bueno, al no saber de esto no tengo ni idea, la verdad. Mirad. Y esto cada vez que viene de visita le traje dos o tres y pues eso. es algo que le hace ilusión porque ya los otros nietos son muy grandes, ya tienen veintitantos y bueno, esta es la más pequeñita y vuelve a retomar todo esto. Mirad, qué bonito. mira este amarillo y es que bueno, me queda por enseñaros este a este otro que es muy bonito también y este es entre verde y azul. Luego he colocado bueno, aquí en la trona de la niña os voy a mostrar por aquí tenemos los gorritos que por supuesto van a juego por ejemplo este va a juego con este verde bueno, más o menos mira qué cosita más buena este este se lo hizo el año pasado es más pequeñito mirad este qué bonito este otro este viene a juego por ejemplo con este esto es una bufanda y estos son calentadores yo estas cosas no sabía ni que existían mira esto se pone así esto va pegado al tobillo y esto va para arriba en la piernecita y le da calor en la pierna esto por ejemplo se le pone un leotardo y se le pone esto encima y le da calor en la pierna este otro que este por ejemplo venía a juego es que son tanto ah con este mira y estos estos son los últimos que le ha hecho que son más grandecito estos vienen a juego con este pero es que no solo es todo esto lo que es tejido ahora os muestro esto se lo hizo en el verano mira bueno lo voy a quitar de aquí esto arriba es tejido y abajo pues una faldita es decir es un vestido un vestidito mira que cosita más bonita fresquito para el verano este otro porque también aparte de de tejer también cose muy bien pues mira mirad este vestidito este otro y este que trae viene con unos tirantes a ver un elástico aquí en la cintura y mira bueno como os decía el que sabe de esto si puede comentarme y decirme bueno y el que no sabe le pasará como a mí sorprenderse porque son luego también la ropa de bebé de niños es tan bonita de esto tan chiquitito no sé a mí me llama muchísimo la atención y me encanta me encanta ver este tipo de trabajos que bueno al yo no saber pues me sorprende mucho así que bueno guajiros antes de terminar el vídeo os voy a contarlos bueno pues os voy a ir enseñando cada uno y así lo cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco y veintiséis madre mía pues sí sí que son muchos uy y se me olvidaba esta carterita que le hice hace poco mirad mirad qué cosita más chula está preciosa me encanta con su botoncito mira con este vídeo como os decía quiero hacer un homenaje a las abuelas y sobre todo al que la tenga que la disfrute yo ya no tengo ninguna abuela viva y bueno disfruto de mi suegra viendo como como le hace tantas cositas a su nieta como la chucha como la disfruta así que el que tenga su abuela que la disfrute que le dé mucho cariño y bueno porque no sabemos por ley de vida cuánto nos queda por disfrutarlas así que bueno este vídeo ha sido un poco especial no sé un poco sentimental pero bueno espero que que os guste así que hasta la próxima y aquí os dejo para que veáis la estufa como tiene el fuego venga un besito y hasta la próxima chau